Snake Eyes Salvaste mi vida ¿Por qué? Te miré a los ojos Y vi honor Tengo una deuda de sangre contigo Por 600 años Nuestro clan ha traído paz a Japón Nuestros aliados son Los Joe Únete a nosotros Necesito guerreros como tú Para detener a Cobra ¿Qué es Cobra? Es la organización terrorista más grande del mundo Desean iniciar una guerra Lo siento, esta no es mi pelea Entonces, ¿por qué estás aquí? Mataron a mi padre cuando era niño No tengo un hogar Me dicen Snake Eyes Porque siempre he tenido mala suerte No puedo darte un nombre o un pasado Pero puedo ofrecerte Un propósito Sigo pensando que esto es un error ¿Crees que yo arriesgaría a este clan? Cobra acabará contigo Permítelo Quedaste impresionada conmigo Creo que eso no lo anticipaste You thought it was over